La FIFA rechazó las apelaciones por la sanción aplicada al futbolista uruguayo Luis Suárez. Un mordisco al italiano Chiellini en la fase de grupos del Mundial le costó al Charrua la suspensión por nueve partidos oficiales con su selección y toda actividad relacionada con el fútbol durante cuatro meses. La institución rectora del fútbol añadió que Suárez y la Federación Uruguaya ya fueron notificados. A pesar de una lesión de última hora, la estrella de la selección uruguaya pudo finalmente participar en la Copa. El castigo, severo y polémico, se convirtió en todo un drama nacional. La Celeste fue posteriormente eliminada por Colombia en los octavos de final. Un partido que Suárez tuvo que ver desde su casa y tras el cual pidió disculpas a Chiellini a través de las redes sociales. El goleador del Liverpool deberá pagar además una multa equivalente a 112.000 dólares. El goleador del Liverpool deberá pagar además una multa equivalente a 12.000 dólares. El goleador del Liverpool deberá pagar además una multa equivalente a 12.000 dólares. El goleador del Liverpool deberá pagar además una multa equivalente a 12.000 dólares.